Hola estudiantes, es Ada Álvarez, estoy aquí mandándoles un mensajito para desearles feliz día de Acción de Gracias, esta vez en español. Así que quería desearles felicidades ahora y lo que queda el 2009 a todos los graduandos de este semestre. Ya hay muchos, muchos que se gradúan en mayo, pero también hay unos cuantos como yo que me gradúo en diciembre. Así que muchas felicidades para ellos, muchas felicidades en Acción de Gracias, que la pasen en familia y la pasen bien. Y más allá de jarrotarse como lechones, como decimos nosotros en Puerto Rico, de comida, puedan más allá de eso compartir en familia y pasarla bien. Y tener así ese break antes de los exámenes finales y los proyectos finales. Así que pásenla bien, feliz Navidad también adelantada, nosotros celebramos Reyes, así que la cuestión sigue hasta enero 6. Y acuérdense que en la Organización Nacional de Periodistas Hispanos tienen una familia y espero y les agradezco de todo corazón que me consideren parte de ella y que me contacten cuando quieran. Así que muchas felicidades y nos vemos pronto, que el año que viene empezamos para adelante con el pie derecho y para atrás ni para coger impulso. Así que pásenla bien. Gracias. Gracias.